Buenas y bienvenida gente a un nuevo video de Reto de Serio, hoy vamos con la P corta y es y es Vampire Survivors, así que comencemos, aquí te vamos a comenzar, vamos a ver diferentes como ven, personajes con diferentes salud y poder, trabajando más rápido, pero esto tiene más salud y tendremos a menos rápido, vamos a agarrar a Pascualina que tiene velocidad y comencemos básicamente lo que hay que hacer es simplemente moverse y como ven el personaje va a atacar solo, una vez que vayamos consiguiendo como esas gemas que hay ahí, como esta de acá, nos va dando experiencia, ven, vamos a subir de nivel, vamos a hacer subir de nivel, como ven nos perciben muchísimos enemigos, pero nuestro perigil pega a varios dólares hoy, tiene mucha experiencia, ok, que hacemos cada vez que subimos de nivel, después agarramos una mejora, puede estar bueno, protegerse del daño, bien, lo ideal sería poder agarrar, eh, que como que ven proteger uno de un golpe y después se desactivaron, no, hasta cierto, hasta en cierto tiempo que, aquí como ven nos dice cuantas que llevamos y el oro que tenemos, en caso no tenemos oro, y como cosas por el mapa podríamos ir a investigarlas, pero bueno, como si no pudiste nivel antes, ya que si simplemente nos vamos no agarramos experiencia, este puede estar bueno, va a aumentar el daño base, ya que contra los murciélagos no es tan útil, pero, hay que ver en otros enemigos, vamos a movernos un poco en el mapa, a ver si me sacaron el laurel, pero no me sacaron daño, vamos para acá, ya lo había jugado antes, no mucho, pero si lo había jugado y ahora como que rebota esto, que ven acá hay algo, este juego me pareció el Brotato, pero en el Brotato no, el mapa siempre es como, muy simple, no tiene nada, creo que hay que aguantar esta minuto a 30 si no me equivoco, o estoy equivocado, no me acuerdo, creo que hay un camino que si, por acá vamos a seguirlo, no tengo nada, porque está acá tan lejos, creo que tengo que ver como con esas oleadas, debería haber sido el camino, que se me activó el laurel de nuevo, uff, hay mucha XP, pero me pegaron, me pegaron de nuevo, voy a agarrar esa XP, ok, el laurel se activa acá bastante, acá, acá muy poco la verdad, voy a intentar antes de seguir con el camino, uff, mi cara no perdó, pero bueno, quiero subir el nivel, lo subo así acá, está haciendo mucho daño a mi, mi ataque ahí como ven, tengo el laurel de nuevo, tengo el horizontal, este me sirve el de, esto me sirve el de, esto me sirve más experiencia, porque subimos de nivel muy lento, ahora vamos a subir más rápido, importante subir el nivel más rápido, ok, la idea sería agarrar esto, oh dios, acabamos de subir el nivel, este puede ser el hacha, a ver si el hacha está buena, ok, más o menos, es algo de daño así, bien, aquí podemos, quizás casi ya subir el nivel, o ven cada vez que estamos a subir el nivel, estos enemigos creo que son como especiales, son como especiales, prefiero el control de la salud, estos, ok, si puedo, hay, hay, ok, eso te lo ha que, que ahora ya sabemos, no sabía, eso te lo ha que dar el paso, Ahora vamos a estar el XP que dejamos acá tirado Que bueno, no son puntos de XP, el logro es otra cosa Ahora lo conseguimos rompiendo ciertas estructuras, creo O en cofres, en cofre también Uff, los fantasmas de estos van rapidísimo ¿Pero no los puedo matar? Sí, sí, los puedo matar Sí, sí, se mueren Porque nos persiguen demasiados enemigos Uff Estos contamos son míos, papullo, porque son rápidos Intentar ir así allá arriba Porque dejamos mucha experiencia por ahí que no me gustaría perderme La verdad que este juego es bastante adictivo Debería dar una forma de jugarlo bien, ¿no? Y de encontrar ciertos ítems Pero no sé qué mandar O la varita, el boomerang, la verdad que no sé Ay, no sé qué puso el boomerang, ¿verdad? No, el boomerang también funciona como el hacha, más o menos, hace daño Y vuelve hacia nosotros El hacha no vuelve hacia nosotros, pero sí como que cae ¿Ven? Estamos haciendo bastante experiencia Vamos a ir a ver, todo una vuelta Que esto tengo que aguantar, nomás, que hasta que desaparezcan estas plantas Me voy a caer muriendo cien por cien Porque no desaparecen más Oh, ¿qué duran esas plantas ahora? ¿Está bien? Desaparecieron Todo aparecía bien brotado también Esto es vida Así que me conviene agarrarlo Todo lo que es comida y eso Esto creo que me conviene a romperlo ¿Me acuerde? Espinaca, ¿reduce el daño resistido o no? Ya está buena, lo de reducir el daño Porque En varios golpes hay bastante daño Lo de reducir Es como una roja No sé si da más vida Que capaz es por matar a estas mantis Que son más grandes y que más vida Si da mucha más experiencia, bien No tengo el daño o la experiencia Vamos a aumentar la experiencia A la larga es más útil la experiencia, parece Y nada, sigamos siendo más fuertes Y tenemos que aguantar todas las valedas que podamos Siendo cada vez más fuertes Bueno, ahora pegamos bastante más Tenemos varios ataques Y ahora sí tener muchos más ataques Así que vamos a procurar Subir de nivel y Y comprar más ataques Que mucha experiencia tirada Bien, daño es muy cercano Reduce la resistencia a la rechaza Puede estar buena la guantita, ¿no? Que te da como un pozo donde da daño Porque esto se suena como un área Y, ¿sabes qué? Ah, experiencia de la comida, ¿verdad? Sí Vamos a la vida, creo Que tío, la guantita no es tan grande El área, pero bueno Algo pegado Todo daño es bienvenido Quería agarrar esa experiencia, pero justo en los Los bachines esos Mirá que me pegó, no, me revintan Ah, GG, eh Ay, GG Ok, y nada, cuando perdemos volvemos a usar de nuevo Colocamos algunas cosas Vamos a ir a otro Probamos este Es menos, es menos veloz Ah, no, pero es velocidad Momento, es velocidad tegras Vamos con Gennaro Belpiz Te agarramos todas las princesas Vamos Ok Hasta que es más directo, ¿no? Puede ser que dispara a donde ve Dispara a donde voy, eh O sea, me tengo que ir de frente así Porque si no, no voy a ver Ahora la experiencia y ahora Vamos a irnos tan lejos Vamos a ir agarrando toda esta experiencia Y ya somos ya que si llega el 3 A nivel 2 No, a nivel 3 seríamos, no, ahora somos a nivel 2 Dispara a nivel más segura, te protege el enemigo detectivo Laurel está buen hecho Si hay cierto daño nos puede salvar y nos puede salvar la vida Laurel Vamos a pegar un golpe así Creo que ni también me gusta, han pegado bastante A varios enemigos Vamos a agarrar todo esto rápidamente Vamos a agarrar todo esto rápidamente Vamos a agarrar toda esa experiencia Matamos a tantos enemigos Tengo bastante vida ahí a todos esos Uff, hay una experiencia de Goddain Se lo voy a ir a buscar ya mismo No, no, no Creo que voy a agarrar, bro Tengo que moverlo mucho A ver el látigo que hace Vamos a pegar el látigo Que pega bastante bien el látigo Un buen área Ok, a ver si vamos a ir a buscar esa experiencia Bueno, un buen área de látigo Bueno, el titra me gustó tanto Use el cuchillo para tirar un cuchillo más Esto me sube el daño Creo que el daño está mejor Porque tengo un porcentaje Creo que con un cuchillo más no está maldando Y ahora creo que lanzamos dos no más Este tipo está bueno porque ahí se pega atrás también O sea que nos puede defender la espalda también Ah, estos tipos de juegos son muy adictivos Pero bueno, es que esto Vamos al tiempo para que los podamos Reventar a todos Ok, está bien Te puede salvar también Darle un buen aprieto Bueno, me estoy quedando cerca de la experiencia No me estoy alejando mucho para Seguro de nivel rápido Decido bloquear más habilidades Esto se lo abrimí y rebota ¿Viste la runa atrás ahora? Ah, es el ataque del Me parece que es el ataque del Sí El ataque del Que teníamos antes No me acuerdo los nombres Pero es el ataque del Que teníamos antes Acá ahora lo podemos usar en este Mirá, creo que la bola de fuego es Empuja un poco Ah, no, el látigo parece que es Voy a ver si el daño está muy bien Hacemos más tanque Más allá de que te pegan 50 enemigos Bueno, no sé cuánto te puede pegar 50 días que no te hacen daño 50 días que no te hacen daño 50 días que no No perdés Los nombres son son hijo de P porque son rápidos Vamos rápidamente a dar toda esta experiencia ¿Es el daño base o bombardeo en zona circular? O está si que pego más rápido, ¿no? No tomo vacío Y esto va a generar todas las armas Entonces debería empezar a pegar más rápido Se nota que tira más rápido las armas Las armas Ahora es demasiado equipo Puedo hacer el cuchillo ahora, otro más Esto me hace que me haga esto, se saltó Eso es, eso es hot Así que agarrarlo así Un tesoro y te abro Claro, te sirve después para desbloquear personajes y tal Y nos da algo también, que me dio acá Al látigo, ¿no? Objetivo más, que parece que es del látigo, ¿no? Es un nivel Si no es la salud Uy, no sé que me pego hoy Ah, no, capaz es porque conseguí la salud Si no es lo que me falta Si tengo regeneración de vida, creo Y no, si que tenía algún personaje Con regeneración de vida, la verdad Ay, 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 ay Me agarran No, no me agarran Como ven, es divertidísimo Ir cada vez chetándote más Estoy bastante fuerte ahora, ¿eh? No es por... Agrandarme, pero estoy bastante fuerte Esta mantis tiene mucha vida Esto no es peritile que ya le pegué Uff No Troleé, pensé que no estaba tan cerca Me gustaría llegar al cofre ese No, la abré, ¿me puedo jugar o no? Tentar separar a todos los enemigos de ahí un poco Necesito llegar al cofre Ahora abre el siguiente lado más Bien Aquí veo un cuchillo más, ¿no? Dispara un proyectil más Me gusta este, ¿eh? Vamos a hacer más rápido Esto contra los fantasmas y eso porque vamos super lento Usamos un poco de tanque, hicimos más daño Subimos velocidad para ser más ágiles Tengo que comer algo para recuperar eso de vida en Hotline Ahí, 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 ahí Ay dios, esas oleadas de enemigos Son lo peor, vamos a ver si acá hay... Si Super Por suerte hice esto, es que ahora más están, eh No me alcanza ni en pedo No te llevo 18 Uy Estoy queriendo volver a por la experiencia, pero está medio complicado porque Ya son muchos, muchos, mi vida Aún se te la hacen más difícil, viste Bien Sigamos por acá, sigamos por acá, sigamos por acá Ahí está, vamos a comer Aquí está el enemigo viendo por suelo Y aquí está el enemigo O verito mágica No, no, verito mágica Porque si es otro ataque Mucho de rápido la verita El hechicero con sus poderes Estamos agarrando mucha experiencia No tengo otra de esas gemitas rojas Pero parece que no viene ni un enemigo grande Por eso no me asalta Voy a dejar eso Voy a estar escapar por acá Aquí hay un hueco Hay que ir más de cuchillo, puede ser, ¿no? Lanzo cinco cuchillos Uff, qué vida que tiene ese mobicero, ¿no? Que había proyectiles Creo que estos verdes son los que menos vida tienen ahora Creo Uff, oro Bien, veo como cien de oro Voy a hacer que el rojo te da cincuenta y ese te da cincuenta Qué desech Ay, casi le acabo ¿Vistas? Este es un marciano que tiene mucha vida Mirá, mirá lo que aguantan Entra una banda Creo que hay mucha experiencia Uff Tanto de experiencia Tanto de experiencia ¿Verdad? Para más allá de que solo te tenía que mover Hay que estar moviéndose Hay que estar pensando Vamos a matar a ese marciano Vamos a matar a ese marciano Ay, no es posible Dios, mira lo que es de zamantis ¿Verdad? 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 Es un paranteo partido Y ahora hay prueba, gente ¿Qué? ¿Qué hora? Un 80% Esto no es una locura Si va más rápido todo Oh shit ¿Qué? ¿Cómo escapo de esto? ¿Cómo escapo de esto? No hermano, estoy más muerto Uff Y hay otra barrera encima Dios, muéranse Muéranse Qué carajo, Dios Bueno, no vamos a agarrar más, bro Qué carajo, boludo Demasiado A la Aurel, nivel 2 o qué Me va a reducir el cooldown de la Aurel Ahí me da más en vulnerabilidad Bien, uff, no sé cómo lo estoy diciendo todo, pero... Ah, llevase, ¿no? Si la espinaca te comenta el poder Básicamente todo mi arsenal pega más Dios, necesito salir de acá Es que no termina más Infinita la horda Dios Más daño de la barita ignia Te voy a volver a la zona en la que estaba antes Estos son hombres logros, ¿sí? Y también estaría bueno encontrar... Eso, eso, eso quiero Este es... Ah, pero no me dio lo que quería Y oro, o sea, está bien, pero... No es lo que quería Voy a intentar buscar otro de esos Voy a intentar buscar otro de esos Tiene bastante más la cara guinea Uy, mira eso, qué rico, eso da mucha experiencia Qué rico está más subir el nivel Ahí hay comida, tengo que agarrarlo Me meto a la nazi Así va a liar el veno Ahí hay comida, ahí hay comida, bien También podemos recuperar todo lo que podíamos antes Dios, 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 Dios Dios Eso lo malo es que estoy corriendo Dios Nah, está GG Estoy GG, gente GG Nah, era mucho No estaba tan fuerte No estaba tan fuerte Estoy de 5 minutos con Genaro Encuentro un oro logeón No sé qué es Esta vez están matando de 5 mil enemigos Bien Ok, una más Ok Ok, acá podemos subir unas cosas Me hacía un movimiento y yo me subiría Si, así, ¿no? Hice lo máximo Que uno no va a alcanzar nada más Porque todo vale Como me siento Esto le puso reacción Uy, esto está bueno, ¿eh? Ok, como antes tenemos mejoras Entonces Eh, podemos Ir cada vez mejor, ¿no? Ya tengo más salud Más velocidad de movimiento Tengo que ponerendo understands Vamos a buscar un primer Entonces Vamos a comprar un segundo Pero ¿no?. exercising Vamos a usar el segundo Puede zones las mejoras permanentes, entonces cada vez que entremos ya vamos a ser más fuertes de entrada que está bueno, podemos irnos al poder, podemos irnos a la velocidad de movimiento podemos tener una chance de resurrección que eso está muy peor y muy bien creo que está muy bien el juego un poco más la habilita mágica está bastante bien creo, es parecido a lo que tira ella, pero ahora tiro dos bien, bien, bien creo que lo que agarré es, claro, que la subí de nivel, porque ella tiene la habilita mágica la habilita mágica es fácil obviamente, pero vamos a intentar ya agarrar la máxima experiencia posible sin desprenderarnos mucho con el mapa, si si subimos rápido de nivel para cuando vengan las goleadas más más jodidas, ¿no? no es que se complica mucho pinta, aumenta, está bueno el cuchillo, la verdad que el cuchillo hoy, lo vi con alguno no sé qué tan bueno este, capaz necesito otro más, ¿no? lo único malo del cuchillo es eso, que no ataca a los enemigos, va hacia donde querés más pero pega bastante buchillo bueno, pega, si le pega tres creo catorce, si depende, depende, pero si suele pegar bastante daño o salud, vamos a comentar daño pero es que después hay enemigos que levantan demasiado, yo creo que hay que subirse el daño mejor que la salud de salud, si está rodeado acá tenga la salud que tenga vamos a ir agarrando estos, estas cositas más, más, más experiencia siempre viene de, de, lujo de, de, lujo de, de, lujo , puede ser muy útil pero bueno no pasa nada voy a volver le sedito la bolsa a mí se relámpago que esto que le haga como un rayo a algunos enemigos, sí, bueno estamos probando los diferentes voy a agarrar eso, se mantiene una banda de enemigos la experiencia que hay acá, voy a tardar una vuelta, si agarramos todo lo que hay acá ahí, ok, la ancela temporal a ver, puede congelar enemigos en el tiempo a ver cuándo se tira eso, ah ok congela ciertos enemigos a ese rayo creo que sale, es que los ve como azules, ok da un poquito de tiempo a mí para moverme más ok, me hace ganar algo de tiempo esto está bueno porque ya no tengo ningún tipo de regeneración entonces voy corriendo por ahí sin vida, no subo nada ¿se podría subir o no? ¿como base o no? estaría bueno si se puede subir como base a ver no me pegaron, pero bueno ya me van a pegar cuando me encierren vamos a ver si hay nivel 9 vamos, 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 nivel 9 el látigo está bueno porque encima suele pegar a los dos lados bueno, ahora tengo un látigo más pero está bueno una combinación de todos los ataques la varita más, la varita ignia se enfrío mi café y agarrato esa trince, ¿no? ok, aumentamos la salud, ¿no? o más daño va así, más daño, ¿no? más daño, más daño, más daño vamos a rushar el daño esta salud la tenemos un poquito aumentada, ¿se acuerdan? porque subí de salud el daño creo que es más esencial poder eliminar enemigos más rápido si si no tiene demasiada vida ahí está la congelación me voy a comer daño acá, ¿eh? uff, no ahí safe bien, bien tío, esto es un silencio bien grave tío, sí, mira todo lo que hay 2 PS por segundo es una banda, ¿no? pero sigue mucho oro se lo mide perfecto, pero es que es el que más valía la pena uy, ese quiero ese quiero es la cantidad de eficiencia que me deja un montón va a matar a la mantis otra vez es que no se me va a acercar y está medio lejos ese es que cuando voy a la congelar le daño me parece que la congelamiento no hace daño sí no, creo que no te maté esa mantis Porque seguro no me da mucha experiencia o un cofre Como ven hasta ahora La comparación de la rueda anterior no No da rico así oro Porque no me salió ni un cofre Ojo que salió no lo vi, nada no creo Más daño, ¿no? Tengo ya como 25 más de daño Está súper bien ¿Cuánto le doy? 35, uff, sí poniendo Pero ya teníamos 25 Siempre vienen bien más daño Acá los enemigos son más duros Lo que hicimos de vista es que Con ver si otros juegos vieron este estilo Cuando vienen esas oleadas que cruzan así toda la pantalla Suelen ser Son traspasaristas, no, estas se pueden chocar con las otras Si son más rápidas pero se pueden chocar Como que se toquean un poco Pero está bien Un poco más de ayuda para mí Me pegaron Pero me debería regenerar, ¿no? Tener toda esa vida, no Todo un tiempo ¿Me regeneré o eso fue? Para que no sé O comí algo Creo que no comí nada Creo que me regeneré más Parece mi regeneración Recuperación 0,4 Ok Perfecto Y más Bien Creo que la recarga de arma está bien Pero cae más rápido Encima tenemos más daño Puede ser muy un perro que muy bueno Si puedo matar a esta mantis Intentando darle con todo pero Me van a rodear así que mejor me voy Me gustaría ir para arriba porque Dejamos mucha mucha experiencia arriba Acual estaría bueno recuperar A ver si es que hay alguna experiencia A ver si es que hay alguna experiencia Aunque bastante Uh, eso está bueno A ver si es que hay alguna experiencia No importa que me saco un poco de año Estas cosas no les saco nada Si así me tengo que subir el daño Porque esto es un silo que ya no le hago nada Estos bichos sí, ¿no? Pero Por si lo aguantan demasiado Creo que se me saco vida Uff, no me saco vida Bien Zamanthi también tendría que matarlo Bien, abrimos Cofrecito No me lo puedo llevar a llevarse un poco de oro, ¿no? Para poder ir mejorando Lo teníamos afuera Que esto me va a mejorar Un ítem El de la congelación Ok Así que ahora Se puede congelar durante más tiempo, ¿no? Si se quedan congeladas ahí A lo mejor no Vuelamos a ese ¿Cuánto había tienen estos murciélagos? Tiene mío que viene ahí Si no, tengo que ver que es en área O sea, más allá de que Que el fuego sea en área Y ya empezamos con esto Vamos a pedir más Este no Se usa un tiempo de todo Tengo que poder pegar más rápido Porque vienen muchos enemigos Que si los congelas Parece que no te pueden hacer daño O sea, está bueno Me puede ayudar a escapar de acá No, no escapo ni en pedo Ay, ay, ay No, GG Pues nada, gente, lo voy a ir haciendo por acá Esto es bastante bueno Esperamos bastante Pero bueno, hay que ir mejorando esto A ver si se puede mejorar La recuperación Ok Esto es un máximo de 0.5 De entrada Presión, los efectos, velocidad Ok Así que así podemos ir aumentando todo Esto es que tengamos todo esto al máximo Y seamos Super, super fuertes Ok Así que nada, gente Espero que les haya gustado muchísimo Este video Y nos veremos En un próximo Vídeo de Reto de Serio O de Minecraft Hasta la próxima Adiós